El obispo mexicano Oscar Sánchez estaba presente este lunes en el Vaticano, cuando el Papa Benicto XVI anunció públicamente su renuncia. Así vivió ese momento. El Papa dijo con una grandísima sencillez, dijo yo renuncio. Estoy Papa hasta el 28 de febrero. Todos nos quedamos así impresionados. Todos los cardenales se veían unos a otros. Y así, en una le pidieron la última bendición. Él dijo que iba a seguir orando por la iglesia y que terminaba su papado el 28 de febrero. Extrañísimo para todos. Seguramente algunos cardenales lo sabían, eso no lo sé yo. Pero todos los que estaban ahí se voltearon unos a otros, se quedaron así en grupos. Y bueno, pues a mí se me hace un acto de profunda fe, profunda humildad del Papa para decir eso. Se sentía obviamente un Papa cansado y adulto, grande. Sin embargo, se necesita mucha fe para hacer eso. Es muy importante que lo sepa el Cardenal Robles.